¡Hey! Hola aquí Luis, Herocaf en un nuevo vídeo. Hoy estamos en la semilla que dije y les va a sorprender esta semilla y veamos que tenemos allá, ahí tenemos un árbol de azalea justo en el spawn y tenemos un acuífero cerca y tenemos el primer árbol de azalea allá, tenemos un portal en duenas y ya pasamos, bueno ya estamos aquí, aquí está el árbol de azalea, ahí tenemos otro árbol de azalea, acá otro árbol de azalea y más allá hay más árboles de azalea, ya que vean que hay más árboles, vamos a primero pasar por acá, hay otro árbol de azalea por acá, vamos a pasar por este mundo y les presento los árboles de azalea, vamos a ver, voy a esperar a que cargue el mundo y acá se los voy a estar presentando, aquí tenemos el árbol de azalea que dije, cuánto tenemos de azalea, tenemos uno, tenemos dos, que otro árbol, tres, cuatro, cinco, 5, eh, recuerdo que hay otro árbol de azalea por acá, vamos veamos, veamos, recuerdo que hay más árboles, entonces, te voy a hacer un corte y le meto los más árboles, ya estamos aquí, ahí está la azalea del desierto, más guayas, tenemos otro árbol de azalea y vamos para allá, el sexto árbol de azalea, que tiene esta semilla, ya que se los presento, por la Lush Cave, y vamos, aquí tenemos la Lush Cave, esta es la primera Lush Cave, pues, esta es muy pequeña y vamos con las demás Lush Cave, vamos con la siguiente Lush Cave, cómo es la genera, pues bueno, aquí vamos con esa siguiente Lush Cave, y veamos cómo es, vamos, y ya, aquí está la Lush Cave, es esta que cuenta con una cueva gigantesca, y esta es la Lush Cave, pues bueno, pasamos con la siguiente Lush Cave, o también algo que, o también algo que Uri le comenta, cuenta con árbol de azalea adentro de esta Lush Cave, pasamos con el siguiente, aquí tenemos la siguiente Lush Cave, y bajemos para que tenemos para esta Lush Cave, aquí, esta es la entera para la Lush Cave, esta es una Lush Cave de espagueti, aquí tenemos más Lush Cave por acá, y una infinidad de Lush Cave, pues pasamos a la siguiente Lush Cave, y vamos con la siguiente Lush Cave, aquí lo voy a presentar con la entrada, y aquí bajamos, esta es la baja de la Lush Cave, hay agua, acá no importa si excavan acá, y pueden caer desde acá, aquí tenemos todo esta Lush Cave, y casi esta inmensa, Lush Cave por acá, y Lush Cave por acá, y, pasamos con la siguiente Lush Cave, y pasamos con la siguiente, aquí tenemos la siguiente Lush Cave, aquí lo tenemos, este es la siguiente Lush Cave, aquí se los presento, hay más, y más, y más, y más Lush Cave, para esta semilla, sería como la semilla, sería como la semilla, que le gana a las demás semillas, que ya han buscado, cuenta con más de 5 Lush Cave, más de 5, pasamos con la siguiente Lush Cave, aquí tenemos la siguiente Lush Cave, Lush Cave, para este día, y la siguiente Lush Cave, aquí se los presento, hay más, mucha más, mucha más Lush Cave, y la semilla se los daré ahora mismo, la semilla es 1, 1, 1, 1, es de la semilla, así, lo ponen, lo ponen, lo ponen, 3 veces 1, y, y le desaparece la semilla, y aquí, casi, casi, es, infinito, esta Lush Cave, y pues bueno, creo que, eso es todo de, parte de este gran, video, vamos, despidiendo, pues bueno, esto es todo de, parte de, este, gran, video, nos vemos en el, próximo, video, y, adiós.